Hoy jugó Emilio Isabel. Real de Minas tiene simpatía también. Sí. Tiene mucha simpatía. Estrenó otra camiseta Real de Minas. Otra camiseta. Mamaga. Centro de Félix. Y aquí se pasaba Roberto Moreira. Luego tiene esta Real de Minas. La terminan desviando. Y empezaba. Y Motavo va a abrir el marcador. Muy rápido. Al Valencia. Esta es una buena combinación. Y va a llegar este disparo. De nuevo y afuera. Partido de ida y vuelta. Porque también Real de Minas tuvo los fluidos. No, ahí tiene una. La tuvo clara. Sí, Motavo va a encontrar por la banda de Emilio Isaguirre. Sí, ahí está. Es un centro de Emilio. Exacto. A su propio estilo. Y va a llegar el golazo. Que marca Marcelo Pereira. Puede ser. Se mandó asistencia de Emilio. Sí, es parecido al que hizo Roberto Moreira. La tercera asistencia de Emilio. Y un ataque. Porque, sí. El tirado otra. Es un centro que marcó un punto de Mejía. Mira cómo estaba el estadio. Colmado. Repleto. Y ahí está Estigarrivia. Tiene una mano. Ahí la pelea con Ramón Mejía. Este equipo produce bastante. Equipo con mil seis. Equipo de muerda. Ahí está el primer chal. Todo bien ahí. Mira, ahí está de Félix. Félix centro. Disparo de Estigarrivia. Este partido tuvo cualquier cantidad de pacientes. Sí, que vean por el mundo. Kevin López. Centro. Y arriba. Mira cuántas tiempo tiene su partido. Galvaliz. Emilio. Emilio. Centro. Y ahí está. Sí, el coronero. La anotación de Kevin López. Dos a cero. Qué pelota la que pone Emilio. Con toda la ventaja. Con toda la claridad. No, es que el ataque es como un delantero. Ahí dice Diego. Tranquilo. Dos a cero. Las cosas van bien. Pintan bien. Y te digo que estás en imágenes. Sí. Porque este partido no fue televisado. Así que creo que la gente de Juan Carlos está. Está viviendo el partido. Está viviendo el partido. Realmente está viviendo. Después un. Este es un pase de Galvaliz. Kevin López. Félix. Moreira. Tres a cero. Y aquí la gente dijo. Bueno, este asunto, señores y señores. Nos vemos. Nos vemos. Está sentenciado. Seguimos. Sí. Incluso. Nos vemos otro día. Sí. Nuestros compañeros hacían notas en el F10. Mira gente de Dalí. Eh. Bueno. Mira la gente muy amargada. El rendimiento de. De real de mí. Tres a cero. Y luego empezando el segundo tiempo. Pase para Juan Ramón Mejía. Se quita el portero. Un minuto y medio del segundo tiempo. Tres a uno. Qué confianza la gente de Juan Ramón Mejía. Porque tiene ese recorte. O sea, aquí no está dentro. Ese recorte. Ese. Una gran. El pase de Diego Rodríguez. Muy buen. Muy buen. Tres al izquierdo. Estábamos a pasar. No fue el gol. Minuto 49. Para Diaga. Ya había. Centro. Por Alecúa. Y de nuevo. Juan Ramón Mejía. Tres a la energía. Está encontrado. Con el gol. Encontrado. Con el equipo. Disciplinado. Con Ramón Mejía. El jugador que funciona. Cuatro. Ya están en 49 minutos. Tres a los centros. Cabezazo. Y aquí salva Rubien. No contaba. No contaba Rubien. No contaba Rubien. No contaba Rubien. No contaba Rubien. Ahí pedía. Contaba una falta. Que no hubo. Otra vez Diego Rodríguez. Diego Rodríguez. Muy buen partido. Y Rubien. El 3 a 2. Fíjate que el 3 a 2. Se mantuvo un buen tiempo. El Real de Minas puso a Everson. Y lo peco titular. Sí. Con tensión. Sus 20 grados. No contaba. No contaba lo de Archival. Bien Archival. Ahí salva lo que le dijo a todos. Aquí disparo. La suelta Rubien. Se la pendeja. Y hace Moncada. Otra vez Archival. De nuevo Archival. Y esta es una jugada. Se recupera. Mira lo que hace. Travesaño Juan Ramón. O sea que pudo marcar 5. No. Y este iba a ser un brazo. Dijo. Tuve 5 chances. Y bueno. 5 o 4. Luego esta. Y miren. Ahí está. 3 a 3. Juan Ramón Mejía. Bueno. Que pases. No. Oye. Que pases. Que pases. Juan Ramón. Bueno. Bueno. Bien. 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 ues para la verdad. Ya llegamos a la muleta. Y mira que hay cantidad de control de la mía. Que va a venir el ca... No, no, no te digo que hay un brazo. No hay un brazo de un brazo. Otra vez me parecía. Una buracón. No hay una. Y ahí está. Sí. Y mira. Llega de nadie. Y aquí. Aguado. Lo hace. Lo hace. No me dice. Es decir. Se lo posible. Como está. Es el brazo de beso. Solamente los gogos. Saben que deben estar arriba. Saben que la pasada. Los gogos. Cuando Crisanto se da cuenta que está aquí llegando, nunca lo hubo más tiempo que venía. Y estaba en el gol de Palacios. Pero Crisanto. Y ahí lo subo a todos. Para contarnos una medida. Kevin López. Aquí está que mira, Félix. Crisanto. Y ahí está el gol del empate. Ya en tiempo de reposición, minuto 90, Matos. Lo reclamó el técnico Raúl Gímez de Raúl de Cáceres porque dijo que...